Música Bienvenidos a Letras Privadas, hoy me acompaña Marcelo Díaz, diputado de la Nación. ¿Cómo estás Marcelo? Muy bien, muchas gracias Pablo. Último término como diputado. Voy camino a ser exdiputado. Bueno, y hoy día vamos a hablar de libro. Marcelo es un gran lector, trajo cuatro libros, pero como no tenemos tiempo vamos a hablar solamente de este, que se llama El Maestro de Go, que es de Yasunari Kawabata, premio Nobel, japonés. Tú me contabas que es el primer libro que lees de él, no es de los libros más conocidos de él. ¿Cómo te lo regalaron? Me lo regalaron hace varios años y lo había tenido ahí depositado en la librería y lo tomé ahora, hace pocos días. Yo jugué Go cuando chico, en realidad muy poco, pero teníamos, yo estudiaba en el Astarre, había un tablero de Go y un profesor de Go en el Centro Cultural Providencia, ahí nos enseñan a jugar un poquito. Contémosle a la gente un poco de qué se trata el Go, porque este es un encuentro entre el maestro de Go que está muriendo y un joven desafiante y que dura seis meses. Exactamente. Y que además, no solamente un maestro de Go que está muriendo, sino que además está muriendo junto con él una tradición. Y una dinastía también. Una dinastía, exactamente. Las reglas del juego, se enfrenta este maestro, el maestro de los maestros, al desafiante, que era el que venía con las nuevas técnicas de Go, más moderno, más ofensivo. Yo creo que no solamente lo que se refleja en el juego, sino también como hay una cierta transición cultural, porque la historia está centrada en la época de la preguerra. En consecuencia, también hay un poco de lo que está ocurriendo en el Japón de aquellos tiempos. Y yo siento que es un poco lo destacable del libro, más allá de la narración de las jugadas mismas, que, como digo, jugué alguna vez, pero ni siquiera fui capaz de entender 100% los movimientos que va narrando un periodista que es finalmente el que va conduciendo la historia. Tú, como lector, te sentiste más cerca emocionalmente de la tradición y el arte del juego, porque el maestro de Go es un hombre que entiende este juego como un arte. En cambio, el joven tiene más vitalidad, es más ofensivo, usa más la fuerza. Y, bueno, por supuesto que estamos asistiendo entonces a este cambio, este encuentro se da al año 38. Estamos a puertas de la Segunda Guerra Mundial que cambió Japón para siempre. Pero, ¿cómo...? Porque yo creo que todos nos sentimos divididos entre el sentido de la tradición y la idea del futuro. Entonces, ¿cómo lo resolviste tú como lector? ¿Sabes lo que pasa? Que yo me dejé llevar un poco por la lógica que ofrecía el narrador, porque yo creo que el periodista no era imparcial, quien va relatando la historia finalmente tenía un favoritismo por el maestro. Le gustaba ese mundo. Exactamente. Él reconocía los méritos del desafiante, de esta figura que era físicamente fuerte, gordo, macizo, más que gordo. Otaki, que iba acompañado a su mujer y su hijo, versus el maestro, que es una figura más precaria, físicamente más endeble. Es los últimos años de su vida más, ha quejado muchas enfermedades, con una mujer más distante. Finalmente, él se rinde un poco, sin perder el respeto al retador, por la figura que representa al maestro. Yo creo que, en cierta forma, también se identifica. El libro te evoca también paisajes, lugares. Tú te puedes imaginar que está en un típico jardín japonés. Entonces, te sitúa geográficamente también en el Japón de esa época y en la cultura japonesa de esa época. Así que, el libro que te transporta. Bueno, muchas gracias, Marcelo, por la lectura de Yasunari Kawabata y también la lectura del Chile de hoy. Y nos vemos en un próximo capítulo de Letras Privadas.